Oye, seguimos con la secuencia Los que más saben del Humphory Los que más saben A ver, a tú A ti, a ti, a tú no, a ti Ven por acá, no es preguntas y respuestas Ven por acá, no vas a hacer nada de ejercicio Porque te vas a cansar, solamente acá Tranquilo nomás, tranquilo ¿Cuál es tu buen nombre? Jorge, Jorge Mira, lo que te vamos a hacer Tenemos 50 soles, el que contesta la respuesta correcta Lo tiene 50 soles Para que después de sábado vaya a comprar Lo que tú quieras, después de sábado No seas pecador, porque el pecado hincha Muy bien, muy bien La pregunta es ¿Qué imagen tenía La persona que montaba Según Apocalipsis, el tercer caballo? 3, 2, 1 Un caballo blanco No, el caballo era blanco Pero la persona que lo montaba No era ni blanco ni caballo tampoco Muy bien, sigue digeriendo tus alimentos Vamos nosotros por acá Esta es la chica que se declararon la guerra